Todos sabemos que ella hay cosas que no quiere responder porque tiene miedo a... Pero sabe cómo deslizarla. Yo escuché. ¿Qué escuchaste? Me contaron. Por ahí. Por ahí vi un chat. También otra persona en algún momento mencionó que... Bueno, pues eso. Adelante, señor director. Oh, my God. Es todo un misterio, todo un enigma, que nuestro departamento cholibudense experto en actividades paranormales viene investigando a profundidad. ¿Qué cosa? Pues a quién se refirió Paolo cuando mencionó a la tal ML como futura esposa de la foquita. Obviamente, la ex siempre es una voz autorizada para opinar de Farfán. A ver, Blanca Chucuito, suelta lo que sabes, igual y sin filtro. A mí no me consta. Pero si has escuchado las articulaciones. He escuchado, sí. Como todos ustedes. ¿Ha oído los rumores? Pucha, cada vez más son los indicios que señalarían a la diosa Melisa Loza. Como la flamante ML del Bobo de la Foquita. ¿Cuándo el río suena? Porque a Rocón extrae, ¿no? ¿Cuándo el río suena? Porque a Rocón extrae, ¿no? Pero no me... No, no tengo... No puedo afirmar algo porque pruebas no tengo. ¿Qué? ¿Rocón extrae? Nos pareció la chalaca. Terminó de echar a la chica reality. Sería una perlita más del rosario de amigas que tendría tu expareja. Pero es que yo no puedo hablar de eso, pues. ¿Qué es tu expareja? Yo no estoy diciendo... Yo no estoy metiendo nombres aquí. Ya, pero sabemos a quién se refiere. Bueno, eso es lo que todo el mundo comentó y todo. Pero bueno, si es que ahora Paolo lo ha echado en cancha y ya, pues, este... Paolo lo conoce desde los 15 años, 12 años. No sabrá por qué lo dice, ¿no? Ya eso son cosas de ellos. Hay que preguntar... Tendrías que preguntarle a Paolo. Bueno, es cauta. Prefiere no ganarse en líos legales. Por eso pone el parche. No quiere asegurar algo que no tiene la certeza y mucho menos las pruebas. Haces bien, Blanca, porque la diosa podría mandarte una misiva legal. Habría que preguntarle si es Melisa Loza, por ejemplo. Sí, pero es que... Bueno, es que él también puso, pues, chica reality, dijo, ¿no? Haciendo regla de tres simple, nomás todo encaja con el nombre de la diosa. Ahora, pues, que le haga demanda y cartas notariales para... 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 Para Paolo, ¿no? No, mi amor. ¿Tú crees en serio, Meli? Que La Foca le mandaría su cartita notarial a Guerrero y Lusa. Del tema Farfán y Melisa Loza, la Blanca Chucuito lo quiso dar de tallez. Sin embargo, a la Yaja le continúa dando duro y parejo, como para que se sobe hasta Navidad. ¿Tú promocionas la discoteca de las enemigas de Yajaira? Pero es que... Es que la marca me llama a mí para yo promocionar, entonces, ¿qué hago? Por la Yaja no pagarías. No, ni un sol. Ni un sol. Ni un sol, no, de verdad. ¿Y así te paguen por ir a un concierto? No, no voy, ¿para qué? No. No más, gracias. Ay, de lejito. Él tendría el nuevo amor, su amigo Brian. Pero no era su amigo de chiquito, que le decía algo como hermanito, primito, no sé. Por otro lado, tenemos a César Tabra. ¿Quién? El primo del Cahuete que está prohibido de hablar de Farfán y su ex, la Rosada. Ya, ¿y cómo hará ahora para sobrevivir en Cholibut? Pues, me echándose con la club. Se expresó mal de mí en su momento cuando pasó todo esto en la relación. No es que decir que Melisa o que Melisa me va a hacer algo, me va a votar. Creo que Melisa no es esa clase de mandar a seguridad y decir, ¿sabes qué? No quiero que ingrese o sáquelo. Como dice una señorita todo y el hombre hablar, sí, que es marijón, que se expresa mal. Todo eso, pero no es que yo me aprecie mal, es lo que yo he vivido. Nadie sabe lo que yo he vivido adentro. Nadie sabe lo que yo he vivido, por eso yo me quedo callado. Pucha, a este compadrito le entendemos a medias. Al parecer, sus neuronas no se ponen de acuerdo cuando tiene una cámara enfrente. Mejor César, te vamos a dejar tarea para la casa. ¿Qué tal si toda esta semana te la pasas craneando con qué salir a figuretear? Y cuando ya tengas la respuesta, no nos llames, nosotros te llamamos. Oye, para mí la actitud del primo, de verdad, en serio, yo creo que le ha puesto un parche así. Así, de acá hasta acá. Pero no puede ser que ahora, así asustado. Se llama Bozal Legal. Bozal, más blanco que yo, sentado, tartamudeando, diciendo, no, no, yo no sé nada, no dije nada. Le preguntas una cosa, te respondo y tú dices, ¿qué? No, 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 eso no, no, no. Así como asustado, nerviosito, lo veo así como... Bueno, sabe que tiene todas las de perder. Y según hoy lo que logramos descifrar, no, porque él no lo haya dicho ayer, él se sentía como que en deuda con Farfán, ¿no? Porque dijo, oye, pero tú no crees que él te ha podido de alguna manera avisar antes para luego no mandar ese comunicado que te dejé mal. Él sí me avisó varias veces. Dijo, bueno, entonces eso ya denota que él de alguna manera tenía un sentimiento de culpa. O sacó rabo de paja, pero bueno, ahora está pagando... O que por último no le guarda recorre al primo porque sabe que ya, pues, que también... Una, dos, tres, ya, pero si vas a convertir en eso tu nuevo medio de promoción para tus orquestas, para tus eventos, para lo que sea, ya suéltame pues, porque no me encargo de mi mujer, de la ex amante, de la tata, de todo, para que tú me estés ahora como primo fregando. ¿Y qué tal esa que te preguntas? Oye, ¿tú sigues viviendo en casa de Farfán? No, que si vives todavía en la casa de Jefferson. O sea, tú dijiste que él se iba, pero que tú continuabas ahí. ¿Eh? Eso no voy a hablar nada, eso no voy a hablar nada, dice. Oye, con respecto a lo que dicen que Yajara no es humilde, también lo leí en internet, de que decía que el empresario que la llevó a Europa también se quejó de eso. Dice que imagínate que le presentaron a sus músicos y al parecer Yajara dijo estos son mis músicos y había uno que había tocado hasta con Celia Cruz. No, pero ya has visto en la promo lo que viene más adelante. Eso le está empezando a pasar factura porque ayer, ayer fue, ¿no? Ayer Yajara estaba en el Jorge Chávez, en el aeropuerto internacional y ahí no sabes todo lo que le decía a la gente, no sabes todo lo que ocurrió, toda la trifulca que ahí se armó. La tenemos en imágenes. La gente no te perdona, no se humilla también, ¿no? La tenemos en imágenes y vamos a ver entonces, claro, eso. La gente no le gusta la... Se metió la otra, le dijeron que te han pagado. Todo lo que... Pero la gente fue faltosa. Eso es como un sin filtro y... Pero ahí... Oye, pero la gente fue faltosa. Ah, le gritaban quitamarido. Quitamarido. Así en el aeropuerto, o sea, no es que en la discoteca. No, y la mamá fue a pecharla a la chica allí. ¿Qué cosa le ha dicho? Ah, bueno, una madre defendiendo a la hija. Seguramente su mamá y la mía hubiesen hecho lo mismo. Imagínate, claro. Me muero muerta, hay que tener cuidado. Ahora deben decir que es amiga de la club, que le ha pagado para que diga eso. Espero que Melissa Club tiene una portátil que las manda... Sí, pero mira, nosotros hemos... No hemos viajado con la Yajaira, pero hemos estado el año pasado en el evento de... De Nueva York. De New Jersey. De New Jersey, ¿no? Y ahí nos las encontramos. Nos las encontramos, hicimos una nota con ella en el Times Square. La entrevistamos. Sí, bueno, no sé cómo nos... Bueno, no sé... La parte es que, claro... Nosotros hablamos y decimos lo que nos pasa. No, en sí, la Yajaira se contó mal con nosotros. Pero qué importa lo que nosotros nos quedamos, pues. Esa no es su verdadera cara. La cosa es como un mes en su día a día. Ahí sabe que nosotros nos vamos a rajar y que te vamos a contar acá antes de que se hace la banda. Obvio. Pero a mí me cayó bien. A mí también. Me pareció ubicada, bien, buena gente. Pero normalmente... Pero así... A ver, Rodrigo, normalmente cuando... Una chica como cualquier otra. Ya, pero normalmente cuando nosotros entrevistamos a los... A la gente que viene acá, ¿acaso se portan mal o no están tan mal? No, pero cuando uno tiene aires, los aires los tiene donde esté. Sí, pero igual yo sí creo que con gente de que... No necesariamente nosotros, pero con gente que está de cara al público, que da sus comentarios, sus opiniones, se cuidan, ¿no? O sea, no necesariamente porque con nosotros sean buenísimos, sean buenísimos, o como nosotros sean lo que sea, hay que ser en el día a día, con el público en general, con todos, ¿no? Con los que... Ay, qué miedo, si se hablan mal de mí. Me están viendo, me hago el listo. Claro, claro. Ay, no, para que piense que soy buena. Ay, ay, no. Yo creo que hay que ser humilde siempre, en todas las áreas de nuestra vida. Es verdad. Y teniendo el trabajo que tengamos. Pero bueno, ella vino aquí y te acuerdas cómo decía de sus músicos, trae su voz. Pero ella no sabe que nosotras estábamos grabando, por eso ella no estaba que nosotras estábamos así. Pero a ver, de repente... Ella le dijo a la amiga, ¡Anda, traen los músicos! Pero escúchame, de repente ella es exigente en su trabajo, que no es lo mismo que no sea... No, no, exigente es una cosa, pero soberbia es otra. Y a verte, a veces uno puede parecer en algún momento dado soberbia o exigente, pero en algún momento dado porque nos agarró los cinco minutos, pero si ya tienes un comportamiento así... Bueno, no sé, por algo lo están diciendo tanto. Pero vamos a un mes de estar, Corina, en la clandestinidad y ella se pronunció de esta manera en sus redes sociales. Vamos a verla, señor director.